¡Una ambulancia, rápido! ¡Una ambulancia! ¿Qué pasa? Ay, fue horrible. Alguien le clavó este cuchillo a León y lo dejó sentado allá arriba en el descanso de la escalera. Luego él se fue a parar y lo dejó aquí abajo. Emilia lo descubrió. Estaba parada en la parte alta de la escalera. Le vio los pies detrás de la cortina y gritó. Sí, es urgente. En la masión Borovsky, sí. Gracias. Afortunadamente hay una ambulancia que está cerca. Ya viene para acá. Mija, ¿usted vio algo? ¿Alguien pasando por los pasillos? ¿Alguien que escondiéndose? No, abuelo. Yo solo le vi los pies. Me presionó mucho y grité. Espera, papá. No puede ser. Fuera del bastardo y habrá paz. Ella lo que es espilísimo. Usted la viera con esos teléfonos y esa computadora la maneja así para atrás y para adelante, ¿oyó? Bueno, hay que hacerle los exámenes, las pruebas para ver exactamente qué grado de retardo tiene. Ah, bueno, pero no es problema, mi Dios. Si quiere saque, bueno, lápiz, papel, borre y a tal sacapunta porque lo que le va a sacar es 20, ¿me entiendes? Y bueno, mi Dios, que en todo caso, ¿no? Con Diego también pasa, ¿no? Bueno, no es cuestión de aprobar, sino ver cómo es su actitud con la sociedad, ¿entiendes? Ah, bueno, no. Ella sí tiene su cosa, sí, tú sabes, conducta así, su carácter medio perruno, ¿no? Pero en todo caso, la mujer que esté libre de mal de rabia que le hace el primer vientazo, dígalo, ¿no? No, pero ¿sabes qué, mi Dios? O sea, lo que pasa es que yo igualito la amo, ¿ves? Y no es por nada, pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que su familia, o sea, bueno, siempre la tratan así como... Bueno, como si fuera una peladita, ¿ves? Entonces... Vamos, vamos a ver. Gregoria, Goyita, ¿cómo pasa? Sí, doctor. Vamos, vamos. Bueno, solo nos queda hacer las pruebas. Ah, a ver, pero ya esas sí me las conozco. Porque resulta que en todas siempre sale que tengo retraso. Está muy claro este nuevo atentado. El monje quiere que te vayas, porque tú eres el causante de todas las desgracias en esta casa. Así que desaparécete para ver si podemos vivir en paz. Ovidio tiene razón, el mensaje no puede ser más explícito. ¿Qué? No, papá, usted no puede apoyar lo que Ovidio está diciendo. Bueno, eso no tiene ninguna importancia ahorita. Ovidio, Santiago, vayan con los paramédicos y se quedan con León en la clínica, ¿está claro? Abuelo, abuelo. Abuelo, diga, fue el monje, abuelo. Me durmió con el étero al ver que yo pude enfrentarme. Pero nunca me imaginé lo de la apuñalada. Pero ya, 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 está bien, está sangrado mucho, lléveselo, lléveselo. ¡No, no, no! Hijo, León, ¿qué te pasó? Hijo, ¿qué te hizo esto? Dime, está sangrando. Tiene que llevarlo. A mi hijo, no. Romelia, tiene que llevarlo, Romelia. Romelia, por favor. León. ¿Cómo que recibió el bebé aquí? Yo debería irme ahora mismo. Yo me voy. Epa, mi vida, mi vida, ¿para dónde te vas? Ya está aquí con nosotros, vale. Siente la musiquita, siente el logro del metal. Déjate ser, mi amor. Límite. Ay, no me interesa eso. Además, yo no te conozco. Yo tengo a mi novio, el que amo. Ah, sí, ¿y dónde estaba él cuando tú estabas solo en la calle llorando? Bueno, se tuvo que ir lejos porque en la casa no quieren que estemos juntos. Porque él es negro y pobre. Y también hay gente acomodada, ¿sabes? No te pongas así, mírame. La sociedad nos renegó por sus imposiciones. Y nosotros nos burlamos de toda su basura. Pero no puedo renegar a la mujer que me trajo al mundo. A pesar de lo egoísta y vacía que es. Tu mamá seguro es como todos los viejos, ¿verdad? No entienden nada. Mira, igualito nos vamos a morir. Así que lo mejor es aprovechar la vida ahora. Un punto ante ellos. No te dejes dominar. Papá, usted no puede. Por favor, por favor, no lo haga. Lo siento mucho, Aureliano. Lo hago muy a mi pesar. Pero no puede seguir en la investigación. No estás preparado. Papá, usted está faltando su promesa. Usted me prometió que me iba a ayudar, que me iba a dar una oportunidad y no lo está haciendo. Me está quitando la oportunidad de atrapar al monje. Y yo le aseguro que estoy muy cerca de hacerlo, se lo prometo. Usted tiene que creerme, por favor. Por favor, te pido yo a ti, Aureliano, no la pongas más difícil. El mismo monje acaba de dejar un mensaje en el cual expresa que te tienes que ir para que haya paz. Creo que es lo mejor para ti. Por favor, papá, esto es un mensaje de Ovidio. No te das cuenta. Todo esto es una componenda de su nieto, por favor. ¿Qué es una componenda? León tiene una puñalada en el abdomen. ¿Te parece que eso es una componenda, Aureliano? Por favor, no seas absurdo infantil. Y deja de competir con Ovidio, Aureliano. Por estar en esa pelea estéril, te has olvidado de ti mismo. Y eso es un gravísimo error. El monje atacó a León. Lo encontré amarrado en una silla en la mitad de la escalera. Dios mío, ya va, cálmate. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Emilia? ¿Qué sucedió? Está muerto. Lo encontré con un puñal clavado en el abdomen y, bueno, cuando se lo llevaron los paramédicos, él estaba vivo. Bendito sea Dios, esto ya se está pasando de maraca, mija. ¿Y cuándo hizo eso? ¿Y cómo? Si esta casa se la pasa llena de gente. Ese loco asesino hace sus marramucias de día o de noche. Ya no le importa nada. Es que el monje se está volviendo más infracable con el paso del tiempo. Ahora lo que yo me pregunto es cómo pudo dominar a León si es tan grande y fuerte. Claro. Bueno, y todavía hay más. Yolanda, no quiero que te angusties, pero le dejaron un mensaje en el pecho, igual como lo hicieron con Joseito. Y el mensaje decía fuera el bastardo y habrá paz. Claro. Para la gente de esta casa, el bastardo es mi hijo. No puede ser. Ese monje odia a Aureliano. Ya en otra oportunidad le mandó una nota llamándolo ladrón. Él lo quiere afuera si no es capaz de matarlo. Entiende que si estoy tomando esta decisión es por tu bien. Después del último mensaje del monje, tu vida corre peligro. No, papá, no lo puedo entender. Entienda usted, por favor, que si el monje me manda ese mensaje a mí es porque sabe que le estoy pisando los talones. Te controlas y me bajas la voz, ¿ah? No me controlo. No me controlo nada y no le bajo la voz porque usted me está quitando el centro de operaciones. Fue una excusa estúpida cuando la verdad es que sencillamente me está castigando por haberme enamorado de la stasia. Cuida tus palabras, Aureliano. ¿Es eso verdad? ¿Es eso? ¿Qué es lo que pasa, papá? ¿Te decepcionaste de mí? ¿Fue eso? ¿O no está más bien que ya no me necesitas para nada? ¿Es eso verdad? Después de que no te di mi riñón ya no me necesitas para nada. ¿Es eso verdad? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, no puede ser. ¿Le pasó algo a la princesa Leticia? No, no. El monje volvió a atacar. Le clavó un puñal a León y le dejó un mensaje en el pecho que decía fuera el bastardo y habrá paz. No, no consigo agollita por ningún lado. Ay, tranquila. Yo la vi salir temprano con Maco. Bueno, pero yo no veo cuál sea el alboroto porque León está bien y el mensaje es muy clarito. Si Aurelia no se va, el monje se tomará unas vacaciones en Cancún y nos dejará en paz. Esto es algo serio, Constanza. Yo también hablo en serio, pía. El bastardo es el único responsable de todas las muertes que han pasado en esta casa. Porque, porque desde que él pisó el orificio, no, no, este, desde que él pisó el orificio, no, frontispicio. ¿Querrás decir frontispicio, Constanza? Y eso es imposible, chica. El frontispicio es la fachada de una casa. Y eso no se puede pisar. Y déjame utilizar palabras que no conoces. No, tía, no es momento para tus obscenidades y para tus enfermedades vagas de la cabeza. Lo que yo quiero decir es que desde que ese bastardo llegó a esta casa comentaron las desgracias. Ay, yo no aguanto más esta situación. Es verdad. Si pudiera, agarraría mis maletas y me iría como lo hizo Clementina. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Pero si tú me dijiste que no sabías dónde estaba. Ay, ay, no. A mí me da la rasgo. Se fue con el negrito. ¡Se fue con el negrito! ¿Y para dónde se fue? ¿Será para el negro en Nambia?